Ok, hoy estamos en mi pasión por la lucha libre, Ángel, por primera vez en la Coliseo San Ramón, ¿cómo te sientes? Así es, pues mira, me siento al inicio nervioso, no te lo voy a negar, es un gran templo, pero para ser mi primera vez siento que no estuvo tan mal, ¿no? Con esto es un gran homenaje que se le da a tu padre, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues mira, los sentimientos se encontraron, ¿no? Tú bien sabes que perder a mi padre era loco, pero con la satisfacción de todo lo que él me enseñó, pues aquí lo vine a demostrar y pues nos seguimos demostrando. Ya en la lucha, no sé yo el resultado que se debería, ¿no? Pero Bill, hagas una rivalidad, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Así es, mira, esa rivalidad ya la traíamos desde hace como tres años, subí todavía con mi padre, contra su papá de él, sería una gran lucha igual, terminamos con las máscaras rotas, ahorita se volvió a dar, y pues créeme que lo voy a seguir, lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, a mí no me gusta arrojarme, lo voy a seguir hasta donde se vea. Por último, el mensaje para la afición, yo estuve acá presente y bueno, están en tu familia, ¿no? Antes que nada, les agradezco la familia que se dio cita, que vino a este pequeño homenaje que le dieron a mi padre, y sobre todo, pues como les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyando. Muchas gracias. Gracias.